No creo en los presentimientos, tampoco me asustan las señales, no huyo ni del veneno ni de las calumnias. La muerte no existe en el mundo, todos son inmortales, todo es inmortal, no hay que temer a la muerte, ni a los diecisiete años, ni a los setenta. Existen solamente la realidad y la luz, no hay en este mundo ni oscuridad ni muerte, estamos todos reunidos en la orilla del mar, y soy de aquellos que recogen las redes cuando viene en cardumen la inmortalidad. Seguid viviendo en la casa y ella no se destruirá. Convocaré a cualquiera de los siglos, entraré en él y construiré allí mi morada. Por eso están conmigo los hijos y sus mujeres comparten mi mesa, pues la mesa es una sola para el bisabuelo y para el nieto. Lo venidero acontece ahora, y si yo levanto la mano quedarían cinco rayos de luz para todos vosotros. Mis clavículas apuntalaron como vigas los días del pasado, medí los años con cadenas de agrimensor, horadé el tiempo como si fuese los urales, y elegí el siglo según mi estatura. Bajamos al sur y levantamos el polvo de las estepas. El pasto alto se alborotó, bromeó el grillo, tocó las herraduras, nos auguró el futuro con sus bigotes, y me amenazó como un monje con la perdición segura. Hate mi destino con las correas a la silla de montar, aún erguido en los estribos, cabalgo como un muchacho en los tiempos venideros. Me satisface mi inmortalidad para que mi sangre corra de siglo en siglo. Por un rincón seguro de dulce tibieza pagaría obstinado con mi vida. Si ella no fuera una aguja voladora que me tira como a un hilo por todo el mundo.